Usar traje o lucir tus plumas Soltar trinos cantando a la luna Seas bicho ser humano Todos quieren oír como el perro y el gato Muy buenas tardes a todos, acabo de colgar una llamada a mi madre Que dice, cuando empieza el programa Y digo, mamá, estoy a punto de empezar Aquí me escuchas, mamá, un beso Estamos en Onda Cero, en Como el Perro y el Gato Lleva la máquina el señor Fernández Ahí está, gracias, compañero, es un placer Le acompaña Beatriz Ramos Jiménez Que nos conectará con todos vosotros a través del Facebook Live De nuestra página de Como el Perro y el Gato Que es que hay tantas cosas que esto es una barbaridad Pero para ello me ayuda el único, el ínclito, Iván Cortés ¿Cómo estás, hijo mío? Muy bien Ya es domingo Ya es domingo, sí, señor Cuidado que está empezando llover un poquito, ¿eh? Sí, chispea ¿Sabes de dónde vengo ahora mismo? ¿De dónde viene? Con mi cojera terrible Pues viene de... De la manifestación de los veterinarios pidiendo nuestros derechos Que nos consideren ya O sea, cajito al final, ¿no? Hombre, claro que voy Soy veterinario y tengo que... Ayer prometiste y hoy cumpliste Hombre, sí Me duele ahora mismo la cadera como si me hubieran clavado tres puñales, ¿sabes? Que, mamá, te tendría que haber quedado en casa No, 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 no Bueno, los veterinarios somos sanitarios, queridos amigos Y el que lo dude, pues que lea un poquito más Y esto va dedicado a los que formen gobierno Que esperemos que sea alguien y pronto Y a ellos va indicada esta manifestación Somos sanitarios No somos una profesión que esté haciendo cosas de lujo Con lo cual ese 21% metérselo a alguien Que verdaderamente tenga profesiones de lujo y no sanitarias Había una frase en la manifestación Que me ha hecho mucha gracia Sin inspección no hay chuletón Es decir, que si los veterinarios no inspeccionamos Y no hacemos nuestro trabajo No solo no cuidaremos de la salud de vuestras mascotas Y rima muy bien Hombre, claro, perdóname, tenemos estudios ¿Cómo es? Sin inspección no hay chuletón Sin inspección no hay chuletón Efectivamente Con lo cual, queridos gobernantes, los que lleguéis Tened en cuenta que una de las cositas primeras que tenéis que hacer Aparte de Cataluña, aparte del paro, aparte de todo eso Como tenéis que hacer los deberes en todo lo que compete a la sociedad También los veterinarios, tenéis que arreglarlo Porque si no, a lo mejor nos quedamos sin comer unas semanitas Y hacemos una huelga así bonica ¿Eh? ¿Qué os parece, población, que los veterinarios no hagamos nuestro trabajo Y los mercados no se abran durante el tiempo que estemos de huelga? Hombre, pues vamos a tener que alimentarnos a bollicao Pues sí, o con pistachos Porque un bollicao no lo supervisáis vosotros, ¿no? Sí, también ¿Los bollicaos también? Sí, sí, hombre, todo, todo Inspección alimentaria Madre mía, pero no es un invertebrado, no es un vertebrado, un bollicao Pero es que nosotros no solo cuidamos de la salud de los animales También cuidamos de la salud de la población Y eso es lo que tiene que tener claro el que entre a gobernar este país Esto es como el perro y el gato Tenéis un teléfono para mandarnos notas de voz Que es el 608-354-383 Y ahora, atención, a ver si sabéis qué animal estamos buscando Y este fin de semana buscamos a un ave pelecaniforme De la familia Ardeidae Yo que creía que lo sabía Sí, sí Y ayer me he dado cuenta que no lo sabía Ni puñetera idea Que me he equivocado O sea, que muchos de vosotros tenéis cuidadito con coger lo más obvio Por lo de pelecanidades No, no, no Por las gomas peli... No, no, no No va por ahí, ¿eh? No, no, es complicado En resumen En resumen En resumen Porque después una garza Entonces la Z con la F En resumen es una garza Pero no una garza cualquiera Sino una de compleción fuerte Sí, señor Fuerte Tienen un plumaje con fondo color crema y canela Y unas distinguidas vetas oscuras en su plumaje Que le dan una increíble elegancia Pues mira, resulta que es que yo ayer me quedé viendo un documental Sí Del T-Rex Del T-Rex Del T-Rex, del tiranosaurio y rey Bueno, de Movistar, lo voy a decir Que era muy sofisticado el documental Con todos los mejores especialistas Habían hecho TAC del cerebro, del tiranosaurio Bueno, el cerebro será de la cavidad craneal De la cavidad craneal Y habían reproducido en 3D el cerebro Bueno, y también con la cavidad fonadora Pues resulta que al ser un animal que es un ¿Cómo se dice? Un depredador Un depredador Y estamos acostumbrados a que los leones rugen Hemos imaginado que el tiranosaurio ha de Y ruge Sí Pero realmente hace un ruido Sí Como muy grave Grave O bueno, hacía, ¿eh? Porque ya no hace ningún ruido, ¿eh? A lo menos hace si se cae Si escucho a uno de esos me giño toda Eso dicen, eso dicen Que resulta que los cocodrilos, por ejemplo Hacen este ruido Hacen ¿No? Hacen como los gorilas Como los gorilas Somos los gorilas Algo por dentro, ¿no? Bueno, pues el animal que estamos buscando Aparecía como el ser vivo Más parecido en sonido A un T-Rex Solo le bajaban 3 octavas 3 octavas a este animal que estamos buscando Sí Mira, este era el sonido Mira, mira, mira Pero no del tiranosaurio Este es del que buscamos Este es del que buscamos Pues 3 octavas más bajas Es como sonar un tiranosaurio A mí me parece un trombón de varas Pasado por iTunes Pues dice que tú imagínate Ir andando por la selva Y que sonara esto Que te temblara el culo de repente El culo y todo Que tú sabes que viene por ahí el tiranosaurio, ¿no? Pues usaban esta ave Que yo no la había visto en mi vida Y dice, esta es el ave Y le veo las patas verdes Los pies amarillos Y yo digo, míralo Estabas viendo ayer el animal del concurso express Casualidad Qué maravilla Si no hubiéramos hecho el concurso express Yo hubiera visto ayer tiranosaurio rey Hubiera dicho, qué tontería Eso no me interesa nada Sí, sí, sí Pero resulta que encajaba Con los colores Que van muy a la moda de este animal Pero lo más chulo es que Como te estoy diciendo Tienen las patas verdes Como un dinosaurio Sí Y los zapatos Amarillos Como si tuvieran calcetina amarillo Qué bonito Qué curioso Pues eso Y además deben el nombre Al sonido que emiten El nombre de este animal Que es, voy a decir una parte Empieza por A Y termina por O Cuidado No voy a decir más Porque yo cuando vi esto pensé Esto es como lo tenemos escrito en la pauta El nombre Porque digo, es un ave Y el sonido de un... Ay, casi lo digo Que siempre se me escapa Deben su nombre al sonido que emiten Similar al mugido de los toros Eso Esto es una pista Esto es una pista ¿Y dónde nos escriben? Pues que nos escriban Como el perro y el gato Arroba120.e No es el tiranosaurio Aunque suene igual Pero tres octavas más bajas Exacto Y que también podéis mandárnoslo Por nota de voz Al 608-354-383 Todo ello Para llevaros un maravilloso premio ¿De quién? De Menforzán Es correcto Y ayer os comentábamos un producto Que ha habido muchas consultas Que nos dicen Pero perdóname ¿Me puedes comentar otra vez Lo de la toallita anti insectos? Porque dijimos Las toallitas anti insectos Y las toallitas eliminadoras de olores Que no tienen nada que ver Una cosa es para repeler a los insectos Y estas toallitas anti insectos De Menforzán Sirven para perros Gatos Roedores Conejos Y hurones Unos para que huela bien Y otros para que no le piquen los bichos Efectivamente Y el anti insectos está hecho con Geranil margosa y lavandino Es correcto Protegen de infestaciones de parásitos Como pulgar, garrapatas, piojos y ácaros Previenen de picaduras de mosquitos también Son 24 toallitas en el paquete No llevan alcohol ni para venos Y es apto para cachorretes, gatitos y hembras lactantes Para gestantes y convalecientes Vamos, que es una toallita Que hace su función de anti insectos maravillosamente Y que se puede utilizar en todos los animales Además trae 24 que le puede dar casi todos los días del mes Perdóname A lo mejor un sábado y un domingo no le da No, porque no se ha manchado mucho Pero le da ya después el lunes No hay muchos insectos Claro Pues todos estos productos son de nuestros amigos de Menforzán Y los podéis ver en donde? En menforsan.com Tenemos muy buen olfato Como el perro y el gato ¡Epa! Caminar o galopar ¡Ay, madre mía! La de cosas que estamos preparando Van a flipar los oyentes Sí, sí, sí Nuestros amigos mascoteros Sí Cuando todo salga a la luz Vais a disfrutar muchísimo con este equipo Sí, estamos volviéndonos locos Estamos volviéndonos locos Y hay muchas cosas que hacer Por culpa de vosotros, ¿eh? Exacto Estamos haciendo todo por vosotros Porque sus queremos Porque os queremos a vosotros Y sobre todo a los animales Efectivamente Y como vosotros sois animales No racionales ¿Cómo que no racionales? Bueno, vale Estos sí son presuntos racionales Presuntos Vale, y los irracionales también Que también nos escuchan Cuéntamelo Pues mira, ¿qué te voy a contar? Que hace unos días Hicimos una pregunta en Facebook La pregunta decía ¿Tú dónde nos escuchas? ¿En el transistor de toda la vida? ¿En el móvil? ¿En el ordenador? ¿En la web de Onda Cero? ¿En iVox? Ya sabes que nos puedes escuchar Cualquier día y a cualquier hora Si se te plantea otra duda Pues nos escuchas Yo qué sé Trabajando Sacando a tu perro Recogiendo la casa Lo hagas como lo hagas Tienes una cita Cada fin de semana con nosotros Aquí en el programa Más Animal Y nos respondió la gente ¿No? Te apuntas Dale a Me Gusta Ya sabes Porque nosotros necesitamos Que nos apoyéis Con Me Gusta Suscribiéndolos ¿Cómo se dice esto? Suscribiendo Suscribiéndolos A nuestro canal de YouTube Que se llama Mascotube ¿Cómo para que se os olvide? Es muy facilito Fácil Es muy facilito ¿Tú entras en YouTube? ¿Dónde te suscribes? En Mascotube Pues allí tenemos muchos amigos Y además mucho contenido extra Que no veis Porque los estáis escuchando Por la radio Y no lo veis ¿Y qué te han dicho? Quiero ver que nos responden Pues mira Adelaida Fernández Almaida Dice Os escucho en el móvil Un buen programa Muy bien Muy buena lección En el móvil Porque en el móvil suena muy bien También nos escribe María Esperanza González Desde Alicante Os escucho en la radio Soy maravilloso Besazos Muchas gracias para ti María Esperanza González Hombre un beso muy grande Rosario Arosamena Que hace mucho tiempo No escuchaba este apellido Rosario Arosamena ¿Pero es Arosamena o es Arosamena? Yo creo que es con S este Este es con S Arosamena Benítez Saludos desde Panamá Es que en Panamá es con S Claro Y nos escucha desde Panamá Nos dice con qué instrumento Nos felicita fin de semana Muy bien Bueno a ver Maite Fernández Dice que nos escucha en un transistor De válvula Que bonito Eso de antiguo De válvula A mi me encanta Pero esos son la bomba Que clásico Que bonito Y además es a pila Es pequeñito Y bueno porque ella dice Que es anacrónica Me encanta Anacrónica Me encanta Que nos sigan escuchando Que nos sigan escuchando con un transistor De válvula Que bonito Xtina Fuente Xtina Fuente Xtina Fuente Normalmente os escucha en el coche Yendo o volviendo Otras veces a través de Facebook O en Internet o en Pocca Nos escucha por todos lados Por Internet Por A lo mejor en el frigorífico Que lo abre y le suena Lo abre y le suena Se conecta el Bluetooth Me dice Bea Que también Es que están entrando más gente Gerardo Desde Guadalajara México Dice que también Desde Guadalajara 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 Ay que chido Si 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 ¿Quién más te dice? Los carnalitos de mexicanos Mira Fabián Alcázar por ejemplo Me dice Estoy tan enganchado Que hasta las vacaciones de verano Fuera de España Os busqué en la app de Onda Cero Que bueno Nos lleva de viaje A mí eso me gusta muchísimo En la app Porque si yo no puedo estar allí Mira Guadalajara Me encanta esta canción Dedicado a todos nuestros amigos Que nos escucháis Desde ese maravilloso país Que se llama México Que encantó Que bonito Me encanta esta canción Tío ¿Y qué más te dice? Mira pues Por ejemplo Eva Mateo Ahora desde el móvil En EEUU Vivo en Michigan A una hora y media de Chicago Yo siempre recojo Las caquitas de mis chihuahuas Muy bien Pero Como en todas partes También hay padres y madres Perrunos Que nos limpian Y las dejan por ahí Y a lo mejor Tú puedes ir por la mitad De la Gran Manzana Y pisar una Catalina A mí eso me parece Casi imposible Pero le recomendamos A nuestra amiga Que también le pase A sus amigos de por allí De los United States Y a todos los que nos escuchan Desde fuera Que vayan a con bolsitas Hay una página Que es con bolsitas Claro Que ahí tenéis una campaña Súper chula Y podéis recoger las caquitas Y mancharos las manitas Efectivamente Born in the USA Mira una más María Asecas Hola en el móvil Desde Valencia Y en la TV El finde O sea que también Nos pueden escuchar en la TV Hombre claro En la televisión Nosotros lo subimos viendo Oye En digital Y se nos ve la cara muy grande Porque la gente Ha comprado las televisiones Muy grandes Y a mí me da pánico Me da horror Ayer salí tirado por el suelo Como una tortuga Y se me veía un poco La rejilla del culo Y visto en HD Pues a una pantalla de esa De ese tamaño Pues la verdad que Es un poco indignante Totalmente Oye perdóname Eva desde Alicante Eva desde Alicante Eva Dolores Eva Dolores ¿Has dicho Eva Dolores? Ah Eva Desde Dolores Eva desde Dolores Alicante Es que hay un sitio Que se llama Dolores ¿Tú dónde vien? Dolores Pues dice que nos escucha De un transistor Nos ha mandado la foto Ah también Que guapo Espera vamos a hacer Nos escucha desde el transistor Eso está muy bien Toma Haciendo publicidad Somos compañeros Tío Por supuesto 608-354-383 Si quieres decirnos De dónde nos estás escuchando ¿Quién más te ha dicho algo? Pues mira por ejemplo Rosamari Castro Hernández Dice yo utilizo un móvil viejo Que no funciona Pero su radio va muy bien Os escucho los sábados Desde mi trabajo Con los auriculares Esto sí que es reutilizar las cosas Tío No vale para hablar Pero vale para radio O sea Fíjate Es lo contrario Antes tú podías llamar Pero no podías escuchar la radio Ahora puedes escuchar la radio Pero el móvil no te sirve Para mucho más Se le ha cascado Es como un Wallman Una más Pues una más A ver Jessica hermoso Jo que preguntas tan buenas Ja 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 He tenido que pensar Por lo general uso el móvil Y la verdad es que voy cambiando Voy cambiando de por donde os escucho Intento buscar los programas Que lleven temas que me interesen En el momento Para mí Hombre claro Como tiene que ser tío Vamos a tener que titularlos De que van Lo que pasa es que como hablamos De tantas cosas es difícil Cada programa es dedicado O sea Ponerle un título De lo que ha ido este programa En concreto Sí pero luego no hablaríamos de eso Si como tenemos el cerebro Tío A nosotros vamos saltando Del tingo al tango Exacto 608-354-383 Aquí nos tenéis Lo que os apetezca Entre plato y plato Como el perro y el gato Adelántate a la Navidad Y llévate los mejores accesorios Para tu mejor amigo Con un 15% de descuento Sí, sí, sí Con un 15% de descuento Canjeando el cupón ZOOPLUS15 Exclusivo para los oyentes De nuestro querido programa Recuerda que en ZOOPLUS Encontrarás los accesorios navideños Más divertidos de la temporada Como ha dicho ¿Cuál es el cupón? ZOOPLUS15 ¿Qué hay que poner? ZOOPLUS15 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 O sea tú entras a comprar en ZOOPLUS Y luego te pone Código de descuento Código, código Aunque ponga lo que ponga Tú lo borras y pones ZOOPLUS15 ¿Tú has visto cómo están últimamente Los centros comerciales Que están hasta la bola? Petados Da miedo ir a aparcar Porque ya tiene que aparcar A tres kilómetros a la redonda ¿Y para qué va a aparcar? Si te puedes poner delante Del ordeñador en casa Del ordeñador Que tú le sacas cosas Por eso es un ordeñador Te lo imprimes Efectivamente Y metes el código de descuento ZOOPLUS15 Y todas las compritas De tu animal de compañía Que ZOOPLUS ya tiene Unos precios estupendos Pues por poner ZOOPLUS15 Porque eres del programa Te llevas un 15% de descuento Esto es el futuro Sí señor ZOOPLUS15 Para usarlo En tres W ZOOPLUS.es Yo os escucho Todos los fines de semana Desde mi radio Que tengo en la cocina Siempre tengo una radio Y no es pequeña Para poder escucharos bien La lástima es que no puedo oírlo Cuando se extiende hasta el final Pero me encantaría Que durara tres horas Como ayer En Securitas Direct Llevamos años Protegiéndote dentro de casa Y ahora Por primera vez Te protegemos también Cuando estás fuera A través de nuestro Nuevo servicio Guardián Cuando vayas a realizar Un trayecto Que consideres de riesgo Como por ejemplo Volver a casa de noche Activa Guardián Desde tu móvil Indica cuánto tiempo Vas a tardar en llegar Y si no confirmas Que has llegado bien Enviaremos ayuda A tu ubicación exacta Contrátalo con tu alarma En el 945 45 45 En España Más de 30.000 personas Sin hogar No son libres Porque están encerradas Encerradas en la calle Por la indiferencia La desigualdad La desigualdad Y el odio En RISE Trabajamos para que esto cambie Porque de la calle Si se puede salir Don ahora en www.raisfundacion.org RISE Hogar Sí Alicia, enciende Onda Cero Nada, este chisme no funciona Y me estoy perdiendo al Sina Mamá, sí funciona Tienes que decir Alexa, activa Onda Cero No es Alicia No, no es Alicia Y no le digas enciende Tienes que decir Activa Activa Alexa, activa Alexa, activa Onda Cero Le damos la bienvenida a Onda Cero Pues funciona Pero a buenas horas Ya me he perdido al Sina No pasa nada, mamá En la aplicación oficial de Onda Cero Para Alexa Puedes escuchar todos los programas Desde el principio El de Julia también Claro Asegúrate de que has abierto La aplicación oficial de Onda Cero Y pídele a Alexa El podcast que quieras ¿Que le pida a Alicia qué? Nada, mamá Que es una broma, hijo Que sé lo que es un podcast ¿Por quién me tomas? Alexa, activa Onda Cero Está sonando en tu aparato Como el perro y el gato Hola amigos Mi nombre es Paco Y yo os escucho desde mi camión Cada fin de semana que me toca viajar Pues aquí vamos Siempre con Onda Cero Muchas gracias por entretenerme Durante el rato que estáis vosotros Y el resto de la Onda Pues lo mismo La verdad es que hay programas buenísimos Voy, voy, dirección Vigo Venga, un saludo Y muchas gracias Seguir así, campeones Gracias Paco Un abrazo muy fuerte Vete despacito Que el clima está como está Aunque tú eres un profesional Como me gusta el Paco Ahí con las roscas Hombre, perdóname Surcando las autopistas Y todos los camioneros Que hay todos los días Currando Surcando Como bien dices Todas esas venitas Que se distribuyen Por toda nuestra querida España Y lo importante que son Porque si no se paran un momento Y nos quedamos sin naranja Por ejemplo A ver cómo te hace un zumo Es que hay profesiones Tío Es que parece que las únicas Profesiones bonitas Son las que salen ahí En la tele En la foto Los que ponemos voces No, no, no El país se mantiene Ni se mueve Por gente como Paco Es importante cada engranaje Paco, un abrazo muy fuerte Cuando llegues a Vigo Pégate un homenaje Que tampoco te pongas muy relleno Que luego las digestiones son pesadas Y en Vigo Se puede hacer una digestión pesada De lo bien que se come 608-354-383 608-354-383 Vamos a irnos con un amigo Que nos está esperando Para concursar En nuestro concurso Estrés A ver dónde es hoy Nos vamos a... ¿Dónde era? A Salamanca A Salamanca Salamanca Oye, Alejandro ¿Estás por ahí? Claro que sí ¿Qué pasa, señor? No, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien ¿Tú sabes hacerlo de Salamanca Alba de Torme Rivadavia No, qué leña Alburillo Es que es la coña que hago siempre Que aprendí en el colegio Y es que le gusta Salamanca Alba de Torme Lederma Vitigudino Béjar Puente Sequeros Peñaranda Y Ciudad Rodrigo A mí eso Peñaranda me hace más gracia ¿Por qué? Porque es de Bracamonte Entonces me hace más gracia Ah, ándale Es Peñaranda de Bracamonte Sí, señor Suena como... Claro, pero es que para decirlo así Cuando lo aprendíamos en el colegio Es que si metes Peñaranda de Bracamonte Ya rompes Ya te rompes Ya rompes la gracia Ya rompes la gracia Oye, escúchame Estarás acompañado por lo menos de un animal Eso estoy casi seguro Por lo que me han chivado De mi fantástico perro Sí, sí, sí Es fabuloso este perro ¿Cómo se llama? Se llama Dike ¿Dike? Dike, sí Con cube de queso Pero como los diques de contención Exacto No como el que escribía los cuentos, ¿no? Did van Dike No, no, pero Charles Dike Me han llamado Dikens Diker Dike Dipper O sea... Como los pantalones Dikis Dike Jiménez Yo lo llamo Dike Es que es maravilloso este perro Qué bueno, tío Oye... Encima que me hace una función buenísima, ¿sabes? Sí, porque tú mayormente de verba has jodido, ¿no? Un poquito Sí Un poquitillo, sí, sí O sea, eso sí Pero cuando salgo soy el que más ciego va, ¿eh? Es maravilloso Me encanta hacer chistes así O sea... Hombre, claro, tío Pero mira... Y encima con el perro Con el perro fabuloso ¿Cuánto tiempo llevas con Dike? ¿Cuánto tiempo llevo? Pues llevo año y medio Año y poquito O sea que todavía tenéis una relación joven Joven, reciente Sí, la verdad que sí Qué guay, tío Es un labrador Pues ahora va a cumplir cuatro añotes en marzo Qué guapo Qué bien Y es bueno Se porta bien contigo Bueno, bueno No te hace putadas de no te indica la cera y te escoñas No, no, me las hace peor Me ha robado con la cena Esto que no te das cuenta Espérate tú Que en Semana Santa robó torrijas a mi madre Hizo una bandeja de torrijas Nosotros echando la culpa al hermano pequeño Y de repente vemos que sale el perro con Con todos los bigotes llenos de miel El morrete pegajoso de miel Pero luego, por ejemplo O sea, yo luego hubo un verano Que entré en un supermercado con él Y dijo Ostras, una sandía Y se puso ahí a chupetearla Menos malo Una sandía Una sandía Sí, sí, la cojo yo O sea, que es un perro guía que le pierde el estómago Mayormente Los labradores son así ¿Es tu primer perro guía o ya tenía uno antes? No, tuve otro antes Sí Pero que tenía un problema y le tuvimos que retirar Tenía un problema de espalda Vaya, pobrecito Presto, que se llamaba Era un golden retriever maravilloso Presto Sí, sí, era precioso Qué guay Bueno, pues estaba Oye, si no podía Pero bueno, por ahí no pudo ser Y yo decía ¿Pero ahora con este? Buah, que es una fiera Encima era la facultad con él Tú no sabes las coñas que hago yo con este Buah, buah O sea, el otro día estaba tomando un café Sí En la cafetería Y me viene una chiquilla Que yo no conocía de nada Pues acariciaba al perro y tal Y dice Hola, guapo Y yo Hola, ¿qué tal? Hombre, tú decías He triunfado No, no Pero igual O sea Hola, ¿cómo se llama? Y yo Alejandro, pero trágame tú Por favor Y dice No, si estoy hablándole al perro Pero así muchísimo Eso es una cobra sin vista, tío Eso es acojonado Estupendo Pero es que te lo tomas a título personal ¿Sabes? Como el perro es una preciosidad Claro Hombre, es que al final, tío Y yo lo he dicho muchas veces Cuando hablo con personas que no veis, tío Y digo Es que el perro es una parte más de tu organismo O sea, no es un ser añadido Como dicen mis padres Un ciego sin perro No está completo, ¿sabes? Total Oye, vamos al concurso y luego Pero es que me he encontrado con puntadas, ¿sabes? Tremendo Es que ya te contaré Escucha Vamos al concurso y luego me cuentas una cosa que me dice Bea que quería contar ¿Te parece? Perfecto Pues venga Primera pregunta para Alejandro Con nuestro pollo loco del Hopi de fondo Dale caña Mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí Ahí Primera pregunta para Alejandro Y para Dike Duque Duque Dike Que ya, hombre, la coña Para Dike La primera pregunta es Dime el nombre de cinco animales Que repten Repten Pues a ver El cocodrilo Reptar, repta Es un reptil Hombre, por Dios Aunque tenga patas Repta A ver, a ver Espérate tú La serpiente Pero di una Di una No te cargues todas Di una Bueno, sí Si nos ponemos con esas Cascabel, anaconda Cascabel, anaconda Que es un mix de la cascabel, anaconda Una noche loca que tuvieron Perreando, sí Tres van ya Ya van tres, sí, sí Cascabel, anaconda El lagarto El lagarto Está bien, retril Y una más El caimán ¿Cómo? El caimán Efectivamente Has dicho el cocodrilo Dios, no sé Pasa entre los Ronaldos Qué flash Segunda pregunta para Alejandro Y Dike Segunda Vamos allá La segunda pregunta es Dime tres razas de perro Que sean habitualmente utilizadas Como perros guía Una ya la sabe Ah, bueno Te puedo decir las cinco Pues ve acá Cinco Que bueno El flat coat retriever El flat coat Yo acabo de aprender una raza nueva Es otro Es un cruce Este mío Es un labrador negro Con cruce de flat coat Y es precio Es una pasada Pero si eso me suena a bebida dietética Una flat coat El golden retriever El pastor alemán Y el caniche gigante También se usa Eh, has dicho cuatro, ¿no? No, no Todas Flat coat Golden Labrador Pastor alemán Y caniche gigante Bueno, pero dime una más Es por vicio Más no se puede Es que no más no hay Sí, sí, sí Si te pones a cruzar Como yo digo Golden con labrador Puede sonar a Harry Potter Golden Oye, ¿y perros de agua? Pues no Son muy pequeños Son pequeños Yo he visto alguno, ¿eh? No sé En Estados Unidos Sí que los usan Lo que se ven poco Son pastor alemanes, ¿no? Pastor alemanes Se ven muy pocos Se usan más en temas policía Es correcto, es correcto Pero alguno he visto, ¿eh? Algún perro guía Cuando estuvimos en la once Que me sorprendió Que entre medio de todo Sí, sí, sí Hay pastores alemanes Son preciosos Yo quiero uno Que se llame Como mi compositor favorito A ver, ¿quién es? Prokofiev Tú a lo fácil, ¿no? Quiero un perro guía Pastor alemán Que se llame Prokofiev Yo estoy aquí estudiando En Salamanca Con mi perro tal Pero cuando voy a Valladolid Tenemos un Golden Y una labradora Con cruce de galgo Que no cabe en ella misma Qué maravilla, tío Oye, la última pregunta Ya sabes que no es pregunta Que es canción o chiste Lo que tú quieras Sobre animales Tú sabes cuál es La fiesta favorita De los cerdos, ¿no? La fiesta favorita Del San Martín ¡El Halloween! Qué loco Qué cosa más mala, Alejandro Por Dios Ya lo sé Yo soy más encantado ¿Cuál es la fiesta Más divertida? No, la que me le gusta La fiesta favorita De los cerdos ¡Halloween! Vale, me lo compro Lo mejor ha sido La expresividad Como lo ha hecho, ¿no? Total, mírale, ahí le tienes Está feliz Totalmente feliz Oye, te doy medio minuto Para decirme lo que quieras Que la labor de un perro guía Al fin y al cabo Es que no sé Me he encontrado con gente Que te viene a decir Que es incluso maltrato animal Me he encontrado con unos Que me increparon En cierto sentido Y que decían Que tener un perro Es maltrato animal Un perro guía Que me cortas La libertad del perro Y te digo la verdad Que este perro No hay perro más feliz que este Estoy totalmente de acuerdo A mí también me han llegado Muchas veces Que los animales Que trabajan De trabajo De ayuda a invidentes A personas con sordera Muchos tipos de ayuda Que tú lo sabes Que hay muchos tipos de ayuda Los animales de terapia Hay gente que dice Eso Que son animales maltratados Porque se les tiene Trabajando toda la vida Y lo que no pueden entender Determinadas personas Es que un perro Que esté educado correctamente Es el más feliz del mundo Haciendo esa función Porque se lo pasa pipa Hay gente que te dice que no lo quieres Que lo utilizas Hombre, yo comprendo Que un delfín de terapia No es No es, pero un perro Que está acostumbrado a estar Con el ser humano Totalmente Por eso Pero bueno, eso Te has encontrado con situaciones Un poco desagradables En su sentido Que yo reivindigo mucho esto Y a ver Si queréis seguirlo Hay un perfil en Facebook Que se llama No sin mi perro guía Que yo lo comparto muchas cosas No sin mi perro guía Vale, muy bien Que en cierto modo Pues se comparte muchas situaciones De discriminación Oye Alejandro Te tengo que dejar Que tengo que hacer Una cosa más Sigue, sigue Oye Nada, nada Sigue, sigue Nada, nada Sigue, sigue Has hecho una variante Un abrazo fuerte señor Y si te pasas por Madrid Esta es tu casa Ya lo sabes Sí, sí Me encanta andar a cero Estoy todo el día conmigo Pues aquí tienes un sitio Cuando quieras Un abrazaco Vale, adiós 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 La ganadora del concurso Es en carna de Málaga Y el animal era El abetoro El abetoro El abetoro Que habrá de gente que dice Se lo acaban de inventar Esto de comer Hombre, yo creo que muchos Habían dicho Como yo que era el pelicano Pero no era No, no, no El abetoro Y antes de terminar Deciros que los veterinarios Siempre estamos preocupados Por la salud de vuestro animal Y cuando tienen problemas Como una severa diarrea Que todavía pueden ingerir líquidos Que no hay que ponerle suero La mejor rehidratación Es darle dogade 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 Que lo podéis comprar En mascoteros.com Y ponemos la despedida Y dice Iván una cosa Que quiere recordarle a la gente Eso Men for Sun Productos naturales De cosmética e higiene Para que tus mascotas Estén más cuidadas Y aún más guapas Te ha ofrecido Como el perro y el gato Dígame usted Pues mire Llevamos 520 euros Desde ayer hasta hoy Y hoy acaba La recolecta O la recaudación La recaudación Para los monetes De Rainfer Que tiene mucho frío Ya te digo yo Que aquí hace mucho Mucho frío Y que estos monos Estos primates Estos cercopitecos Necesitan una buena estufa Es correcto Entráis en la página De Rainfer Veis como les podéis ayudar También tenemos abierta Una donación En los Facebook Del programa Y en el de la Fundación Mascoteros Y también recordaros Que podéis suscribiros A nuestro canal de Youtube Mascotube Mascotube Que vamos a ir cargando Hay cada vez más cosas Y por supuesto También en la página De Onda Cero Donde siempre Podréis escuchar el programa Gracias a todos Por asistir Gracias compañeros Hasta la semana que viene Bueno nosotros seguimos trabajando Que tenemos el domingo de reuniones Fíjate Esto y topa cosas Para vosotros Para vosotros Gracias Fernández Un placer siempre Gracias Beatriz Ramos Y no olvidéis Que los veterinarios Somos sanitarios Y que sobre todo No lo olviden Los que lleguen a gobernar Si algún día sucede Hasta el fin de semana que viene Mascoteros Ahora Deportes Lo mejor De la radiodifusión española En Onda Cero Adiós Tengas patas Seas bicho Ser humano Todos quieren oír